Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la onceava actualización de la situación de la pandemia COVID en Chile. Esta vez esperamos un poco más de días para hacer la actualización, por varios factores. Uno, el trabajo está aumentando en los servicios de urgencia donde yo me desempeño, por lo tanto cada vez tenemos menos tiempo libre para poder hacer esto, que es donde lo realizamos. Y por otro lado, también dentro de los cambios de metodología que se han realizado para el recuento de casos activos y para el recuento de fallecidos, era necesario tener algunos días también para establecer tendencias y no estar adivinando, sino que poder hacer a través de la tendencia interpretar los números. Ahora, pese a esto, también se suma a que la verdad es que entre la última actualización que hicimos entre el 30 y el 31 de mayo y la actual, con datos del 12 de junio, la cosa no ha cambiado tanto y la situación sigue siendo una situación que está poco controlada. La cuarentena, el control que ejerce la cuarentena, que sí ejerce algún nivel de control, es insuficiente. La positividad de los exámenes se ha establecido bastante por sobre el 15%, lo cual sigue estando pésimo, sigue dándonos una muy mala película de la situación. Estamos y nos hemos mantenido todas estas últimas dos semanas al límite de la capacidad del sistema sanitario y seguimos estando al borde del colapso. En otras palabras, seguimos jugando entre el límite del sistema sanitario y el colapso del mismo sistema. Hay algunos que dicen que el sistema ya está colapsado u otro. En parte es verdad. Yo hago la diferencia cuando hablo del límite del sistema sanitario, me refiero a que todavía en el país hay alguna cama o con capacidad ventilatoria disponible. Y cuando hablo de colapso, me refiero a que no hay ninguna cama disponible en el país. Esto no quiere decir que estemos al límite y no en el colapso, no quiere decir que no puedan haber varios centros de salud colapsados. Porque justamente cuando hablamos del límite de la capacidad sanitaria global, significa que van a haber varios centros colapsados y que tienen que trasladar a un paciente a otro centro en la misma región metropolitana o fuera de esta para tener su cama de cuidados intensivos y con ventilador. Y muchas veces este tipo de pacientes requiere la cama ahora. Pero si es que yo tengo que llevarlo a otra parte del país, significa que se va a demorar uno, dos, tres, cuatro, cinco días en tenerla. Por lo tanto, ojo, que el límite de la capacidad del sistema sanitario no es una situación buena. Y se puede interpretar para muchos y no está malo tampoco interpretarlo como colapso. Aquí les dejo nuevamente la diapositiva para que recuerden la evolución de la enfermedad. También acá está la diapositiva en que vimos hasta el 16 de abril, dentro de la curva de casos, cómo iban las medidas que se fueron tomando. Hasta el 16 de mayo, las medidas que se siguieron tomando. Y actualmente, hasta el 31 de mayo, dentro de la curva que vemos a la izquierda de su pantalla, el número de casos totales. Y esa es la curva celeste. Y en la curva roja, el número de casos fallecidos. Y esto es las medidas tomadas hasta el 31 de mayo. En la cual vimos que alrededor del 8 de mayo y el 15 de mayo ya entró casi toda la región metropolitana en cuarentena. Y la última que les había mostrado que había salido en la región de Antofagasta. Y actualmente, a 12 de junio, esta es la curva. Con los mismos ejes, llegando o levemente por sobre los 160.000 casos de contagio totales. Y las muertes que van subiendo justamente con su desfase adecuado. Y se ve ahí ese pequeño gap que se produce con el cambio de metodología. Ahí les muestro cuando se incorporó la cuarentena de casi toda la región metropolitana. Que ya estaba haciendo efecto. Pero el tema está que, pese a ser efecto, es insuficiente. Afortunadamente, se agregó la cuarentena en Calama y San Antonio el 9 de junio. Pero todavía no estamos viendo el efecto de eso. Y recién el día 12 de junio, o sea, el día de ayer, se agregó la cuarentena de Valparaíso y Viña del Mar. Que era muy necesaria. Y también se extendió un poco más allá de la región metropolitana. Lugares que no tenían Tiltil, San José de Maipo, Peñaflor, Curacabí, Melipilla y otros. Esta es la curva que les había mostrado hace dos semanas atrás. Los casos por millón de habitantes ajustados. Y la curva roja es Chile. Y habíamos visto cómo habíamos superado a la curva por millón de habitantes de países con más habitantes. Como son Alemania, Italia y estábamos recién superando la de España. Actualmente estamos ahí. O sea, actualmente ya superamos por mucho en la relación por millón de habitantes a la curva de España y Estados Unidos. Y todavía no se ve un freno claro en esta situación. Dentro de lo que es la curva de las muertes ajustadas por millón de habitantes para poder comparar. La semana pasada les habíamos, o sea, hace dos semanas atrás les había mostrado una proyección de dos semanas. En la cual podemos ver la curva roja que es la de Chile. Que veíamos que como va desfasado de estas dos semanas la mortalidad de los contagios. En dos semanas íbamos a estar superando la curva de Alemania que es la curva celeste. ¿Y qué es lo que pasó actualmente? Lo que pasó es esto. Que justamente superamos la curva de Alemania. El cambio de metodología hizo que no se viera una curva en línea tan bonita como la que yo les mostraba antes. Pero la verdad es que es algo muy parecido. E incluso un poco por sobre lo que habíamos proyectado. Y dentro de eso la proyección para dos semanas más. Con toda la cantidad de casos que hemos tenido y que se han ido contagiando. Es que sigue aumentando con una pendiente bastante elevada. Probablemente en dos semanas más todavía no vamos a haber superado la curva de muertos por millón de habitantes de Estados Unidos y de Francia. Pero si esto sigue así para allá vamos. Respecto al incremento porcentual diario que les he mostrado todas las actualizaciones que hemos hablado. Que es muy importante para entender cuál es el nivel de freno que vamos poniendo. Y habíamos visto que estábamos muy mal porque llevábamos muchas semanas por sobre el 5% de incremento porcentual diario. Después del 31 de mayo empezamos a bajar del 5% y nos hemos metido por debajo del 5%. Lo cual es positivo. Y hubiese sido espectacular si antes del 31 de mayo hubiésemos pasado dos semanas bajo el 5%. Pero la verdad es que pese a que se nota que van haciendo efecto las cuarentenas esto ya no es suficiente. Este nivel de freno no es suficiente para la cantidad de casos totales y la cantidad de contagios que tenemos actualmente. Y actualmente la verdad es que requeriríamos bajar del 3% o más de incrementos porcentuales diarios. Ya el nivel en el que estamos necesitamos mayor cantidad de freno. Y lo mismo que les mostraba con un poco más de zoom desde el 23 de abril hasta el 31 de mayo. Como vemos que estábamos por sobre el 5% prácticamente todo ese periodo. Y actualmente que ha pasado hemos caído francamente del 5% y estamos alrededor del 4% más menos en promedio dentro de estos últimos 12 días. Ahora, como les dije antes, si esto hubiese sido 2, 3, 4 semanas atrás hubiese sido bueno. Pero actualmente es francamente insuficiente y requerimos seguir cayendo de esto. Cuando vemos la curva en que nos compara con el nivel de freno con los otros países que nos habíamos ido comparando, España, Alemania e Italia, como vemos, estuvimos un gran periodo por sobre el 5% y recién aquí en este punto empezamos a caer del 5%. Pero esto sigue siendo insuficiente. O sea, si vemos todos estos otros países con los que nos habíamos estado comparando, están en un nivel de control de bajo, actualmente bajo el 1% de incremento porcentual diario. Nosotros estamos muy por sobre esto. Y con números absolutos ya bastante comparables. Con números que ya superan los 150.000 casos totales. Por lo tanto, los incrementos porcentuales requieren ser mucho más bajos para lograr controlar la situación. Esta era la curva de contagio, la curva logarítmica en que mostrábamos en el eje vertical la cantidad de casos nuevos al día y en el eje horizontal la cantidad de casos acumulados al día. Esta es la que les había mostrado hace 12 días que les decía que nuestro nivel de control, pese a que se había desprendido de la curva de aceleración rápida, habíamos ya vuelto a entrar o estábamos cerca del nivel de control de los países que estábamos comparando, España, Italia, el Reino Unido y Alemania. Y actualmente seguimos en la misma situación. Incluso pareciera que estamos empezando a sobrepasar estos países en el nivel de control. Y si nos vamos a la misma curva ajustada por millón de habitantes, lo que habíamos mostrado la semana pasada es lo mismo, que la curva roja de Chile se había separado precozmente de la curva de incremento, rápido, pero que ya habíamos sobrepasado el punto de Alemania, el punto de Italia, y que estábamos en el punto donde si no empezaba a bajar rápidamente íbamos a estar sobrepasando a España, que es lo que pasó como vimos en la curva de contagios. Y en este mismo gráfico vemos ahora lo que ha pasado hasta el momento y seguimos bastante acelerados. En este punto, que es el que estábamos la semana pasada, no nos frenamos, no caímos como España, y esto sigue incrementando. La curva que les muestro a la línea negra es la curva donde no queremos estar. Nuestra curva roja rápidamente se desprendió, no ha vuelto a llegar a la línea negra, que es la curva de aceleración extraordinaria sin ningún nivel de control. O sea, la curva de Chile muestra un nivel de control, pero es francamente insuficiente y no ha logrado en ningún punto frenar realmente el contagio. Por otro lado, la positividad de los exámenes, como ya hablamos hace dos semanas, estaban bastante mal. Y aquí vemos el mismo gráfico y seguimos bastante mal. En verde yo les pongo la situación de tener un 10% o menos de positividad, que sería lo deseable. Y como vemos, a principios de mayo ya empezamos a salir, justamente a finales de abril, principio de mayo, a salir de esta zona verde. Y empezamos a entrar en esta zona intermedia en que estábamos entre el 10 y el 15% de positividad diaria. Y justamente la curva acumulada de positividad iba aumentando. Pero la verdad es que después del 9 de mayo, la cosa ya estamos por sobre el 15% de positividad y no vemos en ningún punto que estemos retornando, que estemos disminuyendo. Y al revés, la curva de positividad acumulada total, que va subiendo más lento ya que es el promedio desde que partieron los primeros exámenes en marzo, esta sigue, sigue y ha seguido aumentando. Y ya la curva de positividad acumulada estamos llegando al 20%. Y toda la última semana hemos estado por sobre el 20%. De hecho, hay días que estamos, hemos estado prácticamente en 40% de positividad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo hago mil exámenes más, voy a tener 300, 400, al menos 200 casos más positivos. Si hago 10.000 exámenes más, tal vez voy a tener justamente, voy a tener tal vez 2.000, 3.000 casos más positivos. Por lo tanto, hemos perdido el foco de, o hemos perdido la realidad de cuántos casos. Tal vez si yo hago 2.000 exámenes más, voy a tener 100 positivos más y va a bajar la positividad. Pero tal vez no, ese es el problema. Ya la verdad es que hemos perdido el foco de la realidad de cuántos contagios, cuántos virus circulantes hay en la sociedad. Respecto a la situación de Chile, Santiago y sus regiones, yo les había mostrado este gráfico sin la curva verde hace dos semanas. La curva azul es la curva del incremento porcentual diario de la región metropolitana. La curva roja es el incremento porcentual de promedio del país. Y acá les agregué la curva verde, que es el incremento porcentual diario de las otras regiones que no son la región metropolitana. Y dentro de eso yo les había dicho que en las últimas semanas se habían empezado a acercar la curva promedio del país con la curva de la región metropolitana. Y esto podía ser porque las otras regiones estaban bajando menos el promedio. Y también porque había más casos, claramente, en la región metropolitana. ¿Y qué es lo que ha seguido pasando? La verdad es que desde el 30% que se estaban juntando siguen bastante más juntas las curvas y han bajado del 5%. Y lo que vemos cuando comparamos la curva de todas las otras regiones en promedio es que esta curva que estaba bastante bajo el 5% se ha ido acercando al 5% y en este momento está igual o superior al promedio nacional. Por lo tanto, ya en vez de bajar el promedio de la región metropolitana, ahora lo mantienen o lo suben. Y dentro de eso, lo que vemos aquí es que aproximadamente entre el 25 de mayo y el 30 de junio la región metropolitana tenía el 80% de los casos del país. Y desde el 30 de junio hasta ahora, 12 de junio, tiene el 81% de los casos. Por lo tanto, no ha variado mucho la relación en las últimas dos y tres semanas de la cantidad de casos que tiene la región metropolitana respecto al resto de Chile. Pero sí el promedio de casos de aumento porcentual diario de la región metropolitana ha bajado, mientras que el promedio del aumento porcentual diario de las otras regiones se ha mantenido o incluso ha aumentado levemente. Dentro de las regiones con más del 5% de la población de Chile, claramente la región metropolitana es donde tenemos el desastre en el país. Acuérdense que la curva roja es el promedio de Chile. Pero si le ponemos un poco de zoom a qué es lo que está pasando en las otras regiones, vemos que la región de Valparaíso va bastante mal. Y es justamente donde se están empezando a aplicar las cuarentenas que comentábamos que sería razonable aplicar dos o tres semanas atrás, ya estábamos comentando. Mucho cuidado con las siguientes regiones. La región del Maule viene presentando un franco aumento también y por lo tanto podría ser muy razonable pensar en hacer una cuarentena ojalá acotada de una semana u otra en esta. La región del Bío Bío también viene aumentando, menos rápido que la del Maule, pero también es otra región rápida, grande. Y la región de O'Higgins también viene aumentando, por lo tanto tenemos que ver qué pasa en las próximas semanas, pero puede que esto se ponga feo en esas dos regiones también. En las regiones intermedias que representan el 2,5 a 5% de la población de Chile, lo que vemos no va cambiando tanto. Vemos que la región de Antofagasta, que había tenido muy buen efecto de la cuarentena inicial y había logrado desprenderse de la curva de aumento del promedio del país, se ha vuelto a acelerar levemente. No de una forma terrible, pero se ha vuelto a acelerar y hay que tener un ojo encima, puede que se siga acelerando y podría justificar volver a poner otra cuarentena pronto. La región de El Ñuble, que había tenido también un efecto extraordinario de la cuarentena, también se ha ido acelerando, sigue con una aceleración lenta, pero con un incremento progresivo de casos cercano al 4 o 5%. Y la región de Coquimbo asusta, sigue teniendo pocos casos, pero cada vez va aumentando más rápido, porque se ha mantenido por sobre un 5% de aumento porcentual diario en las últimas semanas. Y por lo tanto, esta es otra región que podría ser razonable una cuarentena preventiva, por así decir. Las regiones pequeñas, con menos de 500.000 habitantes, o menos de 2,5% de la población de Chile, la situación tampoco ha cambiado mucho. Por eso, la región del Tarapacá sigue teniendo un incremento por sobre el promedio nacional. Las cuarentenas han funcionado, ya no siguen con incrementos de 10% o 7% que llegaron a tener, pero esos incrementos porcentuales tampoco han bajado del 5%. Por lo tanto, no son unas regiones en que se pueda suspender las cuarentenas actualmente, y tal vez se debería pensar en reforzarlas. La región de Arica y Parinacota, que tuvo muy buen efecto en la primera cuarentena, va acelerándose. No a un nivel muy rápido, pero también va acelerándose. Hay que tener un gran ojo encima de ella. ¿Y qué ha pasado con las proyecciones y curvas de hospitalización? La verdad es que aquí voy a resumir un poco la cosa. Las curvas de hospitalización y de casos activos y otros dentro de los cambios metodológicos, la verdad es que no han cambiado tan drásticamente. Dentro de lo que preguntaron algunas personas, que cambió con el cálculo de los activos, la verdad es que no se venían los recuperados, no se estaban calculando de forma adecuada, se estaban quedando pendientes muchos recuperados. ¿Por qué? Porque se calculaba que se recuperaban desde el día que salía positivo el examen, y el examen tiene un desfase más o menos de dos a tres días, y más encima, la persona no consulta y se toma el examen el día uno de los síntomas, también eso tiene un desfase de dos a tres días. Por lo tanto, se estaban acumulando casos recuperados. Y por otro lado, no se estaban calculando probablemente muchos de los recuperados que fueron hospitalizados, no se estaban sumando a los recuperados totales. Y eso hizo un cambio en los activos, pero no es muy relevante. Y las hospitalizaciones, la proyección de hospitalizaciones sigue parecida. Dentro de lo que nos importa más allá, que es la proyección de cómo van los casos de cuidados intensivos y la capacidad ventilatoria del país, nos vamos a referir, ya les había mostrado justamente la proyección en que vemos la línea roja, es la capacidad de ventiladores mecánicos del país. La línea morada es la cantidad de casos en cuidados intensivos y la línea negra la cantidad de casos que requieren ventilación mecánica invasiva. Entonces, lo que ha pasado dentro de estas dos semanas es que ha seguido aumentando la capacidad país, ha seguido aumentando el límite, afortunadamente, dentro del trabajo que ha hecho país, gobierno y otros, pero el problema está en que nuestra capacidad también ha seguido aumentando la necesidad. Y como vemos, la verdad es que si hacemos una proyección futura, seguimos jugando y seguimos predeciendo que es muy probable que la capacidad o el requerimiento de ventilación mecánica por cómo va la cosa, supere al límite de la capacidad que se ha logrado establecer hasta la fecha. Puede que la capacidad siga aumentando. Ojalá, idealmente, que la capacidad o el efecto de las cuarentenas lograra frenar aún más el requerimiento de cuidados intensivos y ventilación mecánica. Pero aún así, pese a que pasaran esas cosas, vamos a seguir jugando entre el límite de la saturación del sistema sanitario y el colapso del sistema sanitario. Y vuelvo a decirlo, que el sistema no esté colapsado bajo la definición que estoy estableciendo, no esté superando el límite país, no significa que haya muchas zonas, muchos hospitales, muchas clínicas o incluso regiones que estén en situación de colapso. Entonces, en resumen, la situación sigue parecida hace dos a tres semanas atrás. La situación sigue mala. El control que ha logrado las cuarentenas y sobre todo la cuarentena de la región metropolitana es francamente insuficiente para lo que se requiere. Se requiere mayor control. La positividad de los exámenes sigue por sobre el 15%, lo cual nos dice que es muy probable que tengamos mucho más casos de lo que estamos detectando, de lo que estamos logrando diagnosticar. Estamos sin lugar a dudas al límite y al estrés del límite y saturación de la capacidad del sistema sanitario a nivel país. Y probablemente eso quiere decir que en muchos puntos hay colapso del sistema sanitario, pero a nivel país todavía queda algo de capacidad. Ahora, ojo, que estamos al borde dentro de los próximos días y seguimos estando al borde del colapso del sistema sanitario global de todo el país, tratando de mover y todo, no hay, o sea, estamos en ese borde. Estamos jugando entre el límite, la saturación y el colapso. Por lo tanto, no ha cambiado mucho de las recomendaciones que di la semana pasada y de mi opinión. Requerimos mayor restricción durante las cuarentenas, requerimos mayor nivel de fiscalización, menor nivel de libertades de movilidad, menor nivel o menor cantidad de permisos diarios. O sea, no es posible que una persona pueda salir todos los días de su casa en situación de cuarentena. Otra cosa, si alguien requiere trabajar, tiene un trabajo esencial u otro, pero que no requiere tener un trabajo esencial, alguien que pueda hacer teletrabajo de su casa, que pueda pedir un permiso todos los días para salir al supermercado, es francamente inconcebible. Y requerimos, seguimos requiriendo probablemente en esta situación, al límite entre la saturación y el colapso, cuarentena precoz de otras regiones. Afortunadamente ya se agregó Viñeva al Paraíso, pero probablemente debamos pensar en volver a poner cuarentenas en zona de Antofagasta, volver a poner cuarentena en Arica, debamos pensar en poner una cuarentena precoz en la zona de Coquimbo, y es muy posible que requiramos cuarentenas próximamente en O'Higgins, tal vez en el Maule y tal vez en el Bio Bio en pocas semanas. Eso es, espero que les sirva. Chau, chau.